Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura y podría utilizar magia? Antes de empezar le mando un saludo a Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 11 Adán caminaba entre las sombras apoyándose en su bastón, su rostro no podía ser visto por lo oscuro de su castillo, junto a el iba Zetsu el cual tenía una expresión pensativa en su rostro. ¿Está seguro de esto Adán-sama? ¿Cree que sea el momento? Preguntó Zetsu Blanco. Obito puede encargarse perfectamente de ese mocoso, dudo que sea necesaria su intervención dijo Zetsu Negro viendo a su líder. No Zetsu, Obito no es rival para ese mocoso, conozco demasiado bien a Madara y estoy seguro de que el entreno. Al límite el chico, probablemente tiene un nivel por lo menos comparable al de Asirama Senjud hijo Adán mientras los ojos de Zetsu se abrían como platos. Increíble murmuró Zetsu Blanco con fascinación. Llegaron a una habitación donde estaba ni más ni menos que el Gedomazou, Adán se sentó en una silla, Zetsu sacó de una nevera un paquete de lo que parecía ser suero, lo conectó a unas máquinas que comenzaron a inyectar el suero en Adán. A ese momento Zetsu ordenó Adán mientras Zetsu asentía, ambas mitades Blanco y Negro se separaron, Zetsu Blanco se transformó en un líquido blanco el cual entró en el pecho de Adán, Zetsu Negro se transformó en una nube de energía negra y se combinó con el cuerpo de Adán. Adán sentía como su cuerpo se volvía un poco más fuerte y como se sentía completo una vez más. Se acercó a lo que parecía ser un baúl, de ese baúl sacó lo que parecía ser un manto negro, varias armas y una armadura negra con detalles dorados, un par de alas demoníacas y un casco de demonio. Imagínense una versión oscura y demoníaca de la armadura divina de Seiya. Ah 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 muy pronto mocoso, muy pronto caerás ante mi río Adán mientras se dirigía rumbo al campo de batalla. Equipo Iwa. Los ninjas de Iwa veían lo que posiblemente sea la batalla más impresionante de sus vidas, quedaron estáticos cuando el verdadero Pain apareció y se alió con Naruto Uchiha, la pelea que ambos tuvieron era de proporciones legendarias por decirlo menos, pensaron varias veces en interferir pero no eran tan estúpidos como para quedar atrapados en fuego cruzado, cuando ambos estaban por continuar con su batalla vieron con asombro como un hombre enmascarado aparecía ante ellos y los detenía, por lo que pudieron escuchar de la conversación el enmascarado era ni más ni menos que el verdadero líder de Akatsuki, ahora frente a ellos se desarrollaba la batalla de sus vidas. Equipo Kumo. Los ninjas de Kumo habían permanecido muy tranquilos dentro de lo que cabe durante el espionaje, se sorprendieron cuando el verdadero Pain apareció y comenzó a tener una épica batalla con Naruto, algunos de ellos ya sentían un dolor de cabeza venir cuando regresaran a Kumo, sabían que cuando el Raikage se enterara de esto probablemente querría pelear con estos dos, justo cuando las cosas no podían ponerse peor un hombre enmascarado según parece el líder de Akatsuki apareció ante Naruto, Nagato y Conan. Ahora mismo veían otra batalla histórica. Equipo Kiri. Los de Kiri aún no salían del shock de los hechos que estaban presenciando, primero aparece el verdadero Pain y comienza a tener una batalla con Naruto Uchiha, más de una ocasión habían tenido que escapar para no ser alcanzados por los poderosos ataques de ambos hombres, la batalla duró horas pero ninguno parecía rendirse, después por si las cosas no pudieran empeorar apareció un enmascarado que se hacía llamar el verdadero líder de Akatsuki. Aho vio con su Byakugan que el hombre tenía un ojo Sharingan, casi le da un paro cardíaco ante eso. Ahora veían una gran batalla en lo que quedaba del campo de batalla. Equipo Konoha. Los de Konoha veían de forma impasible la situación, habían sido testigos de primera mano del increíble poder de Naruto que ya eran capaces de mantener la compostura, vieron como el verdadero Pain peleaba con el hijo del Yondaime y no podían dejar de quedar algo sorprendidos, al ver que lo que antes era el campo de batalla ahora solo eran escombros y destrucción, si las cosas no fueran peor un hombre enmascarado apareció y comenzó a pelear con Pain. Kakashi vio que tenía un ojo Sharingan y no pudo evitar sentir nostalgia, el hombre emitía una sensación que se le hacía conocida. Con Naruto. Naruto veía con fascinación la batalla que veía ante sus ojos, Nagato y Conan sin duda hacían buen uso del trabajo en equipo, incluso Tobi con su Kamuya había tenido serios problemas con ambos ya que había llevado la técnica al límite. Durante todo este tiempo Naruto notó que Conan y Nagato habían conducido a Tobi a un gran lago en el cual estaban actualmente, Nagato y Conan estaban jadeando viendo fijamente a Tobi el cual tenía su capa de Akatsuki destruida y respiraba con dificultad. HMM ustedes sin duda son molestos, eso hará que mi victoria sea satisfactoria cuando tenga tus ojos Nagato dijo Tobi con frialdad. Esos ojos no te pertenecen maldito dijo Nagato mientras Conan asentía. Ah estás equivocado Nagato, el que te dio esos ojos los quiere de regreso, es natural que los tome dijo Tobi mientras Naruto frunció el ceño ante esa parte. Los ojos de Nagato y Conan se abrieron como platos. Conan se lanzó hacia Tobi con sus alas de papel y rodeada de cientos de pedazos de papel, todos pasaron a través de Tobi como si fuera un fantasma. Trata de lanzar múltiples ataques para que no pueda materializarme jaja es astuta pensó Tobi antes de tomar a Conan por el cuello. Aji mió Conan al sentir como Tobi aplastaba su garganta, Tobi activó su kamui para enviarla a su dimensión de bolsillo pero vio con terror como sus papeles tenían sellos explosivos. Banzo Tenin gritó Nagato atrayendo a Conan hacia él antes de que Tobi explotó. La explosión terminó revelando a Tobi sin un brazo, sangrando profundamente y con su máscara destrozada del lado de su Sharingan. Ese fue un ataque suicida pero Nagato te salvó con el Rinnegan, muy astutos elogió Tobi con el ceño fruncido en su único ojo. Este estufín Tobi gruñó Nagato mientras Conan extendía su mano, lo que pasó a continuación dejó en shock a Tobi, los espías y a Naruto, el agua se dividió en dos dejando ver un abismo hecho de innumerables cuadros de papel. Conan flotaba en el aire gracias a sus alas de papel, Nagato con su dominio de la gravedad y Naruto con su magia de viento. Increíble murmuró Naruto mientras veía como Tobi caía por el abismo. Tobi trató de escapar teletransportándose pero múltiples sellos explosivos se pegaron a su cuerpo, Tobi canceló su técnica para hacerse intangible evitando la explosión. No creas que estuvimos todo este tiempo contigo por gusto Tobi, siempre supimos que tarde o temprano nos traicionarías así que nos preparamos para ello, observamos tu técnica muchas veces y descubrimos que necesitas materializarte antes de teletransportarte, este proceso es más lento que cuando absorbes a otros dijo Nagato fríamente. El plan era agotarte cuando recuperara mi cuerpo en su mejor momento mientras Conan preparaba esta técnica para matarte dijo Nagato mientras Tobi los miraba en shock. Mierda, no puedo seguir teletransportándome, tuve que cancelar mi escape para hacerme intangible y escapar de ese último ataque pensó Tobi con irritación. Además solo puedes mantenerte intangible por 5 minutos dijo Conan con seriedad. Increíble, descubrieron los puntos débiles del Kamui pensó Naruto muy impresionado. Tobi notó entonces que todos los pedazos de papel eran en realidad sellos explosivos. Mierda rugió Tobi al ver el problema en el que estaba, rápidamente destapó el otro lado de su máscara revelando otro Sharingan. Esta explosión durará por lo menos 10 minutos dijo Conan antes activar la técnica. Fue lo que resonó en el agua mientras Tobi quedaba atrapado por la poderosa explosión. Que increíble técnica gritó Naruto en shock, pero gracias a su Sharingan notó que algo estaba mal. Conan estaba a punto de caer pero fue detenida por Nagato. Usaste mucho chakra con esa técnica dijo Nagato mientras le transfería algo de su chakra a Conan. Si, pero gracias a esto el debe estar. Muerto preguntó infantilmente una voz a sus espaldas. Ambos voltearon y vieron con terror a un Tobi que había visto mejores días con la parte de su máscara de arriba destruida y con una mirada gélida. Tobi estaba a punto de atravesar a Conan con un tubo pero Naruto apareció en un destello amarillo y bloqueó el ataque con Ikazuchi no Kiba. Imposible, simulamos esto varias veces, deberías estar muerto dijo Conan en shock. Una técnica prohibida llamada Izanagi, a cambio de la visión de un ojo puedes conectar la realidad con una ilusión, es una técnica que solo los que poseen poderes Uchiha y Senju podemos usar dijo Tobi mientras su ojo izquierdo se cerraba. Ah así que usaste esa técnica, una medida desesperada como para sacrificar un ojo, eso quiere decir que de alguna manera trasplantaste células Senju en tu cuerpo para poder usar ese jutsu dijo Naruto con una mirada glacial. Ja 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 no me sorprende que conozcas sobre la técnica, después de todo tu abuelo quiso perfeccionarla durante años pero valoraba demasiado sus ojos como para intentarlo se burló Tobi mientras Naruto fruncía el ceño. Como demonios sabes eso pregunto Naruto con enojo. Eso no importa. Lo importante es que mi jutsu me hace único dijo Tobi mientras Naruto comenzaba a reír. Ah me parece increíble, sin duda eres único Tobi, o debería decir Robito Uchiha pregunto Naruto con una risa mientras le daba una potente patada a Tobi en el rostro mandándolo hacia atrás destrozando su máscara. El rostro pertenecía a un hombre de pelo corto negro en punta, el lado izquierdo de su rostro estaba con cicatrices mientras el derecho era el de alguien de alrededor de 30 años. Tobi miró a Naruto en shock preguntándose como demonios sabía eso. ¿Cómo demonios sabes eso? Pregunto Tobi con rabia al ver que su identidad se había revelado. Equipo de Konoha. Obito gritó Kakashi en shock mientras era contenido por los otros miembros del equipo para no saltar hacia el campo de batalla. Kakashi tienes que calmarte grito Asuma mientras sujetaba a Kakashi. Pero como demonios Obito está vivo, porque es el líder de Akatsuki, porque no regresó a Konoha grito Kakashi mientras veía fijamente a Obito. No lo sé Kakashi dijo Gai seriamente. Cálmate Kakashi yo tampoco lo sé pero tenemos que seguir observando la situación para averiguarlo gruño Kurena y mientras los demás asentían. Bien hay que seguir observando dijo Tenzou. Obito que demonios te ha pasado pensó Kakashi con tristeza. Con Naruto. Créeme que incluso para mi fue difícil averiguarlo, digamos que obtuve mucha información valiosa que me ayudó a descubrirlo, el hecho de que tu manipulaste al Kyuubi para destruir Konoha daba a entender que eres un Uchiha, me infiltré en Konoha y obtuve un registro de los Uchiha muertos cuyos cuerpos no hayan sido recuperados y de los desaparecidos. Los clanes de Konoha son demasiado paranoicos con respecto a sus líneas de sangre, es natural que tengan un muy detallado registro en cuanto a eso dijo Naruto con burla mientras Obito lo miraba con furia. Mi segunda pista la obtuve cuando nos encontramos por primera vez, tu chakra se parecía mucho al del ojo de ataque, cuando nos vimos en Nami no Kuni, era demasiada coincidencia pero preferí investigar más, la tercera la obtuve cuando me enfrenté a Kisame, fue un hueso duro de roer, tuve que usar Genjutsu solo para hacerlo confesar antes de matarlo, mintió Naruto mientras Toby lo veía con más frialdad. Me enteré de que tu controlabas al Mizukage e iniciaste la purga de líneas de sangre, para controlar a un Bijulu o a un Hinchuriki perfecto se necesita de un Sharingan muy poderoso y de un Genjutsu secreto que solo unos pocos conocían, no se como lo obtuviste pero no le tome importancia a eso, eso fue la pista que me permitió descubrir tu identidad también se de tu plan ojo de la luna dijo Naruto ganándose la curiosidad de Obito. ¿A qué te refieres? Pregunto Obito. Simple, tu plan para dominar al mundo no tiene nada que ver con que debilites a Kirigakure, incluso si en su momento fue la aldea con más líneas de sangre no tiene importancia si tienes el poder del Jurobi, pudiste haberte deshecho de ellos más adelante cuando fueras Hinchuriki, eso me llevó a pensar que tenías algo personal contra Kiri, con eso pude reducir la lista de sospechosos, Tú eras el único Uchiha que dio su ojo a un compañero y cuyo cadáver nunca fue recuperado, eras el único Uchiha que parecía tener rencor contra Kiri puesto que fueron los indirectos responsables de la muerte de la persona a la que más amaste, Rin no Ara, tu compañera de equipo dijo Naruto mientras Tobi aplaudía. Ah eres muy listo mocoso, pensar que con tan pocas pistas descubriste mi identidad jajajaja río Tobi con diversión. Ahora solo me pregunto cómo sobreviviste murmuró Naruto mientras Tobi reía. Me simpatizas mocoso, de cualquier manera ya no tiene sentido ocultarlo murmuró Obito mientras Naruto lo miraba con seriedad. Todo empezó después de mi supuesta muerte, yo estaba preparado para morir pero fui salvado por Zetsu, él me llevó a un lugar donde fui curado por un Uchiha de Elite dijo Obito resaltando la palabra Elite mientras los ojos de Naruto se abrían. Él me salvó pero también me ayudó a comprender el infierno que es esta realidad, cuando fui a salvar a Kakashi y a Rin vi como Kakashi la atravesaba con su Chidori, eso me ayudó a ver la realidad y comencé a trabajar para él ayudándolo a completar el plan ojo de la luna. Ah de hecho el Rinnegan que tiene Nagato le perteneció a ese Uchiha río Obito mientras Naruto tuvo que reprimir una cara de espanto ante lo que Obito estaba insinuando. Nagato y Conan se veían intrigado cuando Naruto trató de reprimir una mueca de terror. ¿Quién era ese Uchiha? preguntó Naruto con frialdad. Su nombre es Uchiha Obito no pudo terminar de hablar porque de repente su cuerpo se paralizó y sentía un dolor inconmensurable que carcomía todo su ser. ¿Qué demonios? preguntó Naruto al ver como Obito gritaba de dolor. Puedo presentarme solo Obito murmuró una voz desconocida. Todos voltearon en la dirección de donde venía la voz, vieron a un anciano alto apoyado en un bastón con una cabeza de demonio hecha de oro y era cubierto por un manto negro. El anciano tenía piel pálida, dos ojos sharingan y un cabello canoso y algo largo. ¿Quién eres tú? preguntó Nagato viendo al hombre. Naruto veía analíticamente al anciano, podía sentir el enorme poder que tenía, no lo demostraba pero estaba asustado, podía sentir chakra y magia dentro de esta persona, no solo eso, su presencia era demoníaca, cargada de odio y malicia, sus niveles de poder eran posiblemente más grandes que los suyos, tenía que tener cuidado con este hombre. Adán Sama murmuró Obito respirando con dificultad. Ah Nagato, no te veía desde que eres un bebé, ah permíteme presentarme, mi nombre es Adán Uchiha, el verdadero jefe detrás del plan ojo de la luna y el que te dio esos ojos dijo Adán sombríamente mientras los ojos de Conan, Nagato y Naruto se abrían como platos. No puede ser. Murmuró Naruto en shock. Adán enfocó su mirada en Naruto mirándolo calculadoramente, no pudo evitar sonreír, esta sería la batalla de su vida. Así que tú eres el nieto de Madara eh, ah puedo ver que al igual que él eres un tonto, lo siento mocoso pero tendré que matarte a a a a a a río Adán con malicia mientras que se acercaba a Obito. Adán Sama porque me hace esto gimió Obito con dolor. Lo siento Obito pero ya no me eres útil murmuró Adán con frialdad. Sabía que esta técnica tarde o temprano me serviría, fue una fortuna que envié a Zetsu a robársela a esa serpiente fushintense y gritó Adán mientras un aura negra cubría a Adán y a Obito. Naruto, Nagato y Conan veían con algo de nerviosismo lo que Adán estaba haciendo. ¿Qué va a hacer? pregunto Obito con una voz cargada de tristeza y traición. Usaré mi versión de la técnica de Orochimaru para tomar tu cuerpo a a, es el momento de que me agradezcas por haberte salvado Obito dijo Adán. Eso quiere decir que solo me utilizo Grito o Obito con odio. Por supuesto que si, nunca tuve interés en usar el Tsukuyomi infinito para gobernar el mundo, lo que quería en realidad era dominar el mundo. Pero te diré algo para que te vayas tranquilo, Kirigakure nunca usó a tu noviecita, Rin no hará como Hignuriki como coincidencia, yo controlé al Sandaime Mizukage para hacerlo. También hice que enviar a un pelotón de ninjas para contener al Yondaime Okage. Al no llegar a tiempo Kakashi se vio obligado a matar a Rin para proteger a Konoha confesó Adán mientras Obito lo miraba con furia. Maldito ella no tenía la culpa de nada rugió Obito con odio. Ah 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 no lo recuerdas, Obito-chan, te enseñé que para controlar a las personas y hacer que hagan lo que tú quieres debes controlar su oscuridad, tú no la tenías así que tuve que crearla yo mismo para que trabajaras para mi dijo Adán. Mientras que Obito sentía odio hacia Adán y hacia sí mismo. Ahora tomaré tu cuerpo y lo usaré para matar a Naruto Uchiha. Ah ah ah, alégrate serás parte crucial de mis planes dijo Adán riendo mientras la vista de Obito se volvía borrosa. Rin-chan, he sido un tonto, te he fallado, Naruto debes detener a Adán, tal vez tú si lo logres fue el último pensamiento de Obito antes de que su mundo se volvió negro. El aura negra que cubría a Obito y Adán había desaparecido, el cuerpo anciano de Adán estaba tirado en el piso, junto a él estaba un hombre alto joven de piel pálida con un solo ojo sharingan, vestía una armadura negra con detalles dorados, alas demoníacas y un casco de demonio, se podía ver que su pelo negro estaba atado en una cola baja que llegaba hasta su cintura, varios mechones caían sobre su rostro. Esta es la versión joven de Adán. ¿Quién demonios es el murmuro Conan en shock? Esa fue la técnica de Orochimaru dijo Nagato con frialdad. Tomo el cuerpo de Obito, ese tipo es el tal Adán rejuvenecido gruño Obito con desprecio. Increíble, olvidaba lo que se sentía tener mis verdaderos poderes, murmuró Adán para sí mismo antes de acercarse a su cuerpo anciano, se sacó el ojo que antes perteneció a Obito y lo aplastó con sus manos, tomó los ojos de su cuerpo anciano y se los trasplantó. Maldito gruño Naruto con rabia al ver como Adán aplastaba el ojo de Obito, si bien no era un santo de su devoción era más que obvio después de lo que acababa de suceder que solo fue víctima de las manipulaciones de Adán. Ah estos ojos pertenecieron a mi hermano idiota, me servirán para recuperar mis ojos originales ah dijo Adán viendo a Nagato. Los ojos de Naruto se abrieron como platos, podía sentir el abominable poder de Adán, si recuperaba su Rinnegan no podrían vencerlo. Nagato, Conan aléjense de aquí ordeno Naruto viendo a los mencionados. ¿De qué estás hablando? Este tipo es demasiado fuerte dijo Conan con preocupación. Naruto nosotros te ayudaremos dijo Nagato. No tienen que irse de aquí, si ese tipo recupera el Rinnegan entonces estaremos realmente jodidos grito Naruto mientras Nagato y Conan lo veían en shock cuando dijo eso, sabían que Naruto era muy poderoso, si existía algo que lo alterara debía ser muy malo. Bien solamente no te mueras gruño Nagato mientras se alejaba de la zona junto con Conan. Ah muy listo mocoso, pones el Rinnegan fuera de mi alcance, de esa manera me impides usar mi poder al máximo, bueno no importa, al menos podré matarte sin que nadie nos moleste y luego ir detrás de ellos, contigo muerto nadie puede detenerme dijo Adán antes de elevar su chakra y su poder mágico. A grito Adán mientras un aura negra lo rodeaba. Un terremoto podía sentirse por toda la zona, los espías de las distintas aldeas se vieron forzados a escapar de la zona, solo los de Konoha veían todo desde una distancia segura con un inconsciente Kakashi, tuvieron que noquearlo porque quería saltar hacia la batalla cuando vio que Adán tomaba el cuerpo de Obito. Enormes grietas se formaron alrededor de Adán mientras el piso se destrozaba, los cielos se oscurecieron, los truenos resonaban, el viento rugía y la lluvia se intensificaba, Naruto tuvo que cubrirse los ojos por la corriente de aire que generaba el aterrador poder de Adán, el maldito tenía un poder simplemente ridículo, posiblemente comparable al de su abuelo, sabía que esta sería una dura batalla pero mientras Adán no recuperara su Rinnegan tendría una oportunidad. Después de minutos Adán finalmente dejó de expulsar su poder. Maravilloso, no ha disminuido murmuró Adán con una sonrisa. Adán chasqueó los dedos y una enorme barrera de runas rodeó toda la zona. ¿Qué demonios? gruñó Naruto viendo las runas. Solo me aseguro de que no escapes, estas runas dictan que ninguno de los dos puede usar técnicas espacio-tiempo, tampoco podemos salir hasta que uno de los dos muera explicó Adán mientras Naruto fruncía el ceño, esto imitaba algunas de sus técnicas. Comencemos mocoso gruñó Adán mientras que para la sorpresa de Naruto activaba el Iken pero también activó Swains mientras que las llamas del Iken se volvían negras. Bailemos Adán gruñó Naruto mientras activaba el Iken al igual que Adán activó Swains volviendo negras sus llamas. Ambos oponentes se abalanzaron el uno contra el otro en una feroz pelea de Taijutsu. Ondas de choque resonaban por toda la zona dejando una estela de fuego negro, Naruto tenía que reconocer la habilidad de Adán en Taijutsu. Era muy fuerte y muy rápido, el apenas si le había dado unos golpes pero Adán ya le había hecho un daño considerable que de no ser por su curación ya le habría dado problemas. Adán corrió hacia Naruto dando una serie de puñetazos que Naruto esquivaba con dificultad, en un descuido Adán dio un poderoso rodillazo en el estómago de Naruto y un rodillazo en la espalda, después dio una patada en su pecho mandándolo a volar. Naruto se recuperó rápidamente y justo a tiempo para esquivar un puñetazo de Adán que increíblemente destrozó la enorme roca detrás suyo. Adán trató de dar una patada con su pierna izquierda pero Naruto lo bloqueó con la derecha, Adán trató de dar un puñetazo pero fue bloqueo por Naruto, aprovechando la oportunidad Naruto trató de golpear a Adán pero este bloqueó el golpe con su mano libre quedando ambos luchando por el dominio. HMM eres bueno niño elogio Adán mientras trataba de dar un rodillazo a Naruto pero Naruto lo bloqueó con su pierna. Lo mismo digo respondió Naruto mientras al igual que Adán quiso dar un rodillazo pero Adán bloqueó con su pierna el ataque, ambos estuvieron dando rodillazos y bloqueándolos generando andas de choque de fuego negro. Adán queriendo variar un poco le dio un poderoso cabezazo a Naruto. Agimio Naruto de dolor mientras era lanzado hacia atrás. En un estallido de velocidad Adán apareció frente a Naruto y comenzó a dar una serie de golpes en su estómago. Naruto gimió de dolor mientras escupía un poco de sangre, Naruto bloqueó uno de los golpes de Adán, este trato de dar otro golpe con su mano libre pero Naruto lo bloqueó, harto de ser usado como saco de boxeo. Comenzó a dar una serie de rodillazos en el estómago de Adán, después dio una fuerte patada en su rostro mandándolo a volar, Adán se estrelló contra una roca. Adán se recuperó rápidamente y se lanzó hacia Naruto dando una serie de puñetazos y patadas, Naruto esquivaba los golpes de Adán con gran agilidad. Mientras a su vez trataba de golpearlo, este mismo esquivaba con agilidad los ataques de Naruto, de no ser por su armadura muchos ataques de Naruto lo habrían molestado. Naruto por un lado tenía algunos moletones en el cuerpo producto de los golpes de Adán pero no se veían por sus ropas, sanaban al instante. Adán lanzó un puñetazo al mismo tiempo que Naruto provocando que ambos se golpearan al mismo tiempo, enfurecido Adán comenzó a golpear a Naruto en el estómago, con gran agilidad le dio un rodillazo en la parte de atrás de la cabeza y un rodillazo en el estómago, al mismo tiempo dio un codazo en la parte detrás de la cabeza. Naruto enojado se lanzó contra Adán y dio una serie de puñetazos que Adán bloqueaba con dificultad, Naruto logró dar una potente parada en el estómago provocando que Adán se encogiera de dolor, trato de dar un puñetazo pero Adán lo esquivó rápidamente dando un salto, Naruto volteó justo a tiempo para ver como Adán aparecía detrás de él con su catón no lloro y de fuego negro desactivado. Bramido del demonio de la oscuridad gritó Adán mientras escupía una ráfaga de energía oscura que golpeó a Naruto. A grito a Naruto al ser golpeado por semejante técnica. Naruto respiraba con dificultad viendo con los ojos muy abiertos a Adán. No puede ser murmuró Naruto en shock. Así es, creo que no me presente correctamente al principio, soy Adán Uchiha el Demon Slayer de la oscuridad dijo Adán con una risa oscura mientras una energía oscura lo rodeada. Maldita sea esto complica las cosas murmuró Naruto con enojo, Demon Slayer eran casi inexistente pero eran muy poderosos. Ah creo que es hora de llevar esto al siguiente nivel, rugió Adán mientras elevaba su poder niveles aterradores. HMM, lo mismo digo gruño Naruto mientras activaba su Arashir Juno Yorui elevando su poder mágico y su chakra. Arashir Juno Tekken gritó Naruto mientras su puño era rodeado por rayos blancos, Naruto se lanzó hacia Arán. Puño demoníaco del demonio de la oscuridad gritó Adán mientras su puño era rodeado por una energía oscura, se lanzó contra Naruto. Los puños de ambos chocaron generando una esfera de energía que los rodeaba, ambos luchaban por el dominio pero por más que se esforzaran terminó en empate generando una poderosa explosión que dejó un cráter en el suelo. Adán aún con la energía oscura rodeándolo trató de golpear a Naruto dando múltiples golpes pero Naruto con su Arashir Juno Yorui bloqueaba los golpes de Adán. Naruto le dio un golpe en el rostro a Adán haciendo que este gritara de dolor, le dio otro puñetazo con su brazo libre mandándolo a volar por los aires, usando su poder de tormenta floto en el aire yendo hacia Adán el cual flotaba gracias a su elemento oscuridad. En un estallido de velocidad Naruto apareció frente a Adán y le dio una serie de golpes en el estómago y el rostro, dio un rodillazo en el rostro mandándolo a estrellarse contra el piso agrietando su armadura en el proceso. Aclaro que si algunos piensan que la capacidad de volar la copia de Dragon Ball, no olviden que algún personaje de Naruto y Fairy Tail ha demostrado capacidades para levitar, Makarov floto aunque sea un poco en su pelea con Jose, Mavis ha demostrado que puede flotar un poco, Erigor con su magia de viento y Geyal con su Tenta y Mao, también Onoki puede hacerlo, Porque Naruto con su magia de tormenta que abarca el viento y el trueno y el agua podría, Adán con la oscuridad no es imposible. Recuperándose rápidamente junto sus manos y una esfera de energía oscura se formó. Esfera demoníaca del demonio de la oscuridad gritó Adán mientras lanzaba la esfera hacia Naruto. Bala de trueno gritó Naruto mientras extendía las manos con las palmas abiertas lanzando una enorme bala hecha de relámpago. Como la técnica del Axus pero es una sola bala gigante. Ambas esferas chocaron generando una onda de energía hecha de trueno y oscuridad. Adán apareció detrás de Naruto y su sujeto por detrás. Que demonios gruñó Naruto luchando por liberarse pero sus intentos eran inútiles. Ah veamos como sobrevives a esto río Adán mientras comenzaba a elevarse en el aire y cuando estaba lo suficientemente alto dio vuelta y comenzó a descender en picada. Naruto vio con horror lo que Adán planeaba y rápidamente se preparó, a unos centímetros del piso Adán soltó a Naruto y se elevó en el aire para evitar estrellarse. Una nube de humo cubrió el lugar mientras un gigantesco cráter aparecía donde Naruto se estrello. Adán frunció el ceño cuando vio con su Sharingan que las cosas no salieron como quería. La nube de polvo se despejó revelando a Naruto con algunas heridas en la cabeza y la ropa destrozada dejando solo sus pantalones, botas y su collar. Las heridas se cerraron rápidamente, Adán no tardó mucho en deducir lo que sucedía. Ah ya veo, la piel de los dragones es legendaria por su poderosa resistencia, concentraste tu poder mágico en el último momento en tu piel en un intento de usar esa capacidad ya que siendo un Dragon Slayer no es imposible para ti, por supuesto la fuerza y la altura con la que te lance fue grande, Recibiste un daño considerable pero esa curación tuya te salvo o me equivoco dijo Adán con una risa. Eres muy listo sabes murmuró Naruto con frialdad. HMM como sea continuemos dijo Adán elevando su chakra y poder mágico provocando que el suelo tiemble y las piedras a su alrededor se eleven ligeramente. Naruto flotó en el aire usando su magia y comenzó a elevar su chakra y poder mágico provocando el mismo efecto que Adán pero un poco menor. Ambos se miraban fijamente sin demostrar sus emociones. Se abalanzaron el uno contra el otro tratando de golpearse el uno al otro, Adán lanzaba una serie de patadas que Naruto bloqueaba con dificultad, tratando de aprovechar la oportunidad Naruto lanzó una patada mientras bloqueaba una de Adán pero este la bloqueó con su brazo. Continuaron así durante horas. Se separaron y volvieron a tratar de golpearse mutuamente, Adán tomó por los hombros a Naruto y trató de dar una serie de rodillazos en el estómago de Naruto pero este también lo tomó por los hombros y bloqueaba los rodillazos de Adán a la vez que trataba de dar los suyos. Desde fuera de la barrera Nagato y Conan veían con asombro la batalla entre los dos titanes en el aire, poderosas ondas de choque resonaban por el lugar producto de los golpes, pero notaron que Naruto había sufrió más daños pero estos eran sanados constantemente por su curación mientras Adán tan solo tenía grietas en la armadura y unos raspones en el rostro. Interesante pensó Adán notando un grandioso descubrimiento con sus habilidades sensoriales. A estas alturas ambos habían dejado una gran destrucción en todo el campo de batalla, ambos seguían tratando de golpearse y bloquearse. En un descuido Adán dio una patada en el rostro de Naruto pero Naruto también dio un puñetazo en el rostro de Adán. Adán lanzó un rayo de energía oscura hacia Naruto pero Naruto contraatacó con un rayo de su elemento tormenta. Fue lo que resonó mientras ambos poderes impactaban y luchaban por el dominio, en el último momento la técnica de Naruto fue dominada por la de Adán provocando que este gritara de dolor. A grito Naruto mientras se estrellaba contra el suelo, eso realmente había dolido bastante. Rió Adán con locura mientras descendía en picada dando un puñetazo en el rostro de Naruto. Naruto dio un golpe en el rostro a Adán mandándolo a volar. Basta de juego grito Naruto mientras activaba su susano, para sorpresa de Adán este creció a un tamaño gigantesco y se estabilizó, este era el susano perfecto. Como el susano perfecto de Sasuke pero de tamaño gigante. Ah ahora si estamos hablando en serio mocoso grito Adán mientras activaba su propio susano. El susano perfecto de Adán era diabólico por decirlo menos, al igual que el de Naruto tenía 4 brazos y 2 espadas, tenía un rostro demoníaco con unas alas parecidas a las de un dragón. Adán lanzó su espada contra Naruto pero este con su espada bloqueó el ataque, una colosal onda de choque fue generada por el choque entre ambas espadas, ambos susano comenzaron a atacarse literalmente haciendo más ruinas en lugar donde peleaban, a pesar de todo ningún quería dejar de pelear. Después de varios minutos Adán desactivó el susano y comenzó a realizar sellos de mano. Genial ahora que demonios planea murmuro Naruto para sí mismo. Kuchiyo se no jutsu grito Adán mientras una nube de humo cubría el lugar. La bestia que apareció dejó helado a Naruto, era un gigantesco perro negro con 3 cabezas, ojos rojos y tatuajes rojos en todo el cuerpo, el aura de malicia que emitía era simplemente asquerosa. Kuchiyo se no jutsu grito Naruto mientras invocaba a Raizen. Raizen se preguntaba que quería a Naruto pero cuando vio a la bestia frente a él y a su dueño no pudo evitar sentir algo de miedo. Adán, así que seguías vivo, tú también estás aquí Cerberus gruñó Raizen con rabia reprimida. Ah, así que me recuerdas gatito, ah, espero que la edad no te haya vuelto débil Río Adán con diversión mientras el perro ahora identificado como Cerberus gruñía. Los conoces pregunto Naruto con curiosidad sobre la cabeza de Raizen. Me temo que sí, Naruto este sujeto no es alguien con quien jugar, no sé cómo sigue vivo pero es muy peligroso, en su momento él fue el igual de tu abuelo y de Ashirama Senju, lo peor de todo es que tiene el contrato maldito en su posesión gruño Raizen mientras los ojos de Naruto se abrían. ¿Contrato maldito? Pregunto Naruto con curiosidad. Al igual que los contratos legendarios, existen 10 contratos especiales conocidos como contratos malditos, estos a diferencia de nosotros que fuimos creados por Rikudo Usama, fueron creados por Amura y Raiyuta, son literalmente la fusión entre bestias poderosas y demonios que escaparon del infierno, no son amigables y normalmente no les importa quien sea su invocador siempre y cuanto sea poderoso gruño, Raizen con frialdad mientras los ojos de Naruto se abrían como platos. ¿Amura y Raiyuta? Pregunto Naruto con curiosidad. Hay cosas que es mejor que permanezcan en el olvido, Amura y Raiyuta son de ese tipo de cosas dijo Raizen mientras Naruto se limitaba a sentir. Basta de charlas, hora de pelear gruñeron las cabezas de Cerberus. Adán volvió a activar su sunano el cual protegía Cerberus. Las cabezas de Cerberus comenzaron a concentrar chakra de fuego en sus hocicos, generando una gigantesca esfera de fuego. Núcleo explosivo gritaron las cabezas de Cerberus mientras lanzaban la gigantesca esfera de fuego, Naruto hizo sellos de mano a gran velocidad. Mokuton. Obinohutsu gritó Naruto mientras del suelo salía una cara de un ogro que los protegió del ataque, la cara se abrió revelando a Raizen preparando su ataque. Rugido del rey tigre gritó Raizen mientras una gran cantidad de chakra relámpago salía de su boca golpeando a Raizen pero este vestía el susano así que no le afectó. Ambas bestias lucharon con fiereza mientras eran protegidas por sus respectivos invocadores, al final ambas estaban muy agotadas. Cerberus lanzó un chorro de fuego pero fue bloqueado por un chorro de agua de Naruto, este comenzó a hacer sellos a gran velocidad. Mokuton. Oteinohutsu gritó Naruto mientras varias manos de madera salían del piso y restringían a Cerberus. Maldición gruño Adam mientras una armadura de fuego negro envolvía al susano quemando las manos de madera. Rugido infernal gritaron las cabezas de Cerberus lanzando tres chorros de fuego que Raizen esquivo. Marcas del Senjutsu aparecieron en los párpados de Naruto mientras hacía varios sellos de mano. Senpo. Mokuton. Shinsu Senju gritó Naruto mientras una estatua de madera con miles de manos aparecía, el tamaño de la estatua eclipsaba por mucho a Cerberus, Raizen desapareció por su seguridad. Mierda gritó Adam al ver lo que Naruto planeaba. Chojo Kebutsu gritó Naruto mientras los brazos de la estatua golpeaban al Cerberus protegido por el susano. A gritó Adam mientras Cerberus desaparecía y el susano era destruido por la técnica, por si las cosas no pudieran empeorar, un cráter de tamaño colosal se formó en el piso literalmente rediseñando el paisaje. Naruto respiraba con pesadez mientras el modo Senin desaparecía, eso consumió mucha de su energía, levantó la vista y vio con frialdad como Adam salía del cráter con su armadura destrozada y con una expresión de furia es su rostro. Voy a matarte maldito enano gritó Adam mientras partes de su piel se oscurecían, su pelo se volvía rojo y garras crecían en sus manos. Demon Force gritó Adam mientras una enorme cantidad de poder mágico emergía de su cuerpo destrozando el suelo a su alrededor. Naruto vio con horror como varios pilares de energía oscura salían del suelo producto del horrible poder de Adam, no pudo reaccionar incluso con su Sharingan cuando Adam se lanzó contra la velocidad cegadora. Adam dio un potente golpe en la barbilla de Naruto enviándolo a volar a una super velocidad, Adam apareció cerca de él y le dio un rodillazo en la espalda. A fue el grito de Naruto al sentir como sus huesos se rompían por los potentes golpes de Adam, pero no pudo reaccionar porque Adam apareció encima suyo y dio una patada en su estómago que lo estrelló con fuerza en el piso. Adam volvió a aparecer al lado de Naruto y con una patada lo levantó en el aire, flotó a gran velocidad hacia Naruto y dio otro rodillazo en su espalda y un codazo en su estómago. Naruto gritó de dolor pero antes de que pudiera hacer nada sintió como Adam lo tomaba por el cuelo y daba una serie de brutales golpes en su estómago y su rostro con su mano libre, de su boca salía un chorro de sangre, Adam le dio un puñetazo en la barbilla que lo elevó más en el aire, Adam apareció arriba de él y le dio otra patada en la espalda mandándolo hacia el suelo. Activó su susano justo a tiempo para reducir el daño del impacto pero no tuvo tiempo para recuperarse porque Adam apareció junto a él comenzándolo a golpearlo nuevamente durante minutos, dio una última patada en su pecho que lo mandó a estrellarse contra una montaña que increíblemente había sobrevivido a la batalla. Naruto sangraba profundamente, sus huesos estaban completamente rotos y apenas si podía moverse, concentró la mayor cantidad de chakra que pudo en su cuerpo activando su curación que le tomó varios minutos dejarlo como nuevo. Ah, eso confirma mi teoría, he descubierto el secreto de tu regeneración, mientras los daños sean menores puedes recuperarte a gran velocidad pero cuando son serios toma más tiempo y una cantidad considerable de energía dijo Adam mientras Naruto gruñía al ver como la debilidad de su habilidad fue descubierta. Pagarás por esto maldito grito Naruto mientras una enorme cantidad de poder mágico lo rodeaba y escamas comenzaban a cubrir su piel. Dragón force gritó Naruto mientras sus colmillos crecían y su cuerpo era cubierto por escamas. Adam sintiendo el peligro comenzó a elevar su poder mágico al igual que Naruto, el poder de ambos provocó un poderoso terremoto en toda la zona. Naruto se lanzó hacia Adam y le dio un potente puñetazo en el rostro a Adam, este sangró profundamente pero resistió y le dio un puñetazo en el rostro a Naruto mandándolo hacia atrás. Adam apareció frente a Naruto y lo tomó del rostro pero Naruto le dio una patada en el estómago haciendo que Adam escupa sangre, Naruto apareció detrás de Adam y lo tomó por las manos y empezó a patearlo en la espalda. A grito Adam de dolor dio una voltereta y dio una serie de patadas a Naruto haciendo que este lo suelte. Adam disparó varias bolas de energía oscura que Naruto esquivaba con dificultad, Naruto apareció frente a Adam dándole un golpe en las costillas pero Adam respondió con un rodillazo en el estómago, Naruto dio un golpe en el rostro de Adam mientras este le daba un rodillazo en las costillas, Adam le dio un cabezazo a Adam mientras Naruto le daba un golpe en el estómago. Continuaron así durante horas hasta que comenzaron a agotarse, aterrizaron en el suelo desactivando el demon force y el dragón force, respiraban pesadamente y se veían fijamente. Eres muy fuerte Adam elogio Naruto mientras respiraba con dificultad. Lo mismo digo mocoso, es una lástima que estés contra mis planes habrías sido un excelente aliado dijo Adam con decepción antes de concentrar las llamas negras de la materasu en su brazo y mezclarlas con su oscuridad. Jaouen Satsuko Kuryuha gritó a Adam mientras el suelo temblaba y un enorme dragón negro hecho de una llama oscura se formaba en el brazo de Adam, dando un puñetazo el dragón se abalanzó hacia Naruto. Técnica de Yu Yuakuso pero un poco más fuerte. Naruto vio la peligrosidad de ese ataque y activó el Susanoo en su forma completa sin estabilizarlo, lo que sucedió a continuación dejó en shock a Naruto, la técnica de Adam destruyó su Susanoo dejando solo un pequeño rastro de energía que lo protegió. Que increíble técnica murmuró Naruto en shock. Ah así que sobreviviste eh murmuró Adam con diversión. Naruto preparó una de sus técnicas más poderosas. Arashiryu no Rasensuriken gritó a Naruto mientras lanzaba el Rasengan a Adam. Adam estiró uno de sus dedos y comenzó a concentrar una gran cantidad de poder mágico y con su ens vio que agregó el elemento Jinjan a la mezcla. Cero oscuras gritó Adam mientras de su dedo salía una energía verde oscura que impactó con el Rasengan de Naruto provocando una gigantesca explosión. Técnica de Bleach. La nube de polvo generada por el impacto se disipó revelando a Adam preparando otra técnica. Veamos como superas esto mocoso en Tom. Goukameki ha cubrito a Adam mientras escupía un enorme muro de fuego negro en dirección a Naruto. Naruto creó varios clones de sombra y de su dimensión mágica sacó varios pergaminos gigantescos y frascos de tinta. Fuka o Ingritaron los clones al mismo tiempo mientras una gran cantidad de chakra salía de los pergaminos, el chakra envolvió al fuego sellándolo en los pergaminos. Estas comenzando a fastidiarme niño gruño Adam antes de crear una pequeña bola de fuego en sus manos, podía sentir energía Jinjan en esa cosa. Veamos como sobrevives a esto gruño antes de que la bola comenzó a envolverlo y empezó a tomar forma de un humanoide gigantesco. Katon. Gigante de fuego grito Adam mientras el gigante comenzaba a atacar a Naruto. Naruto. Naruto esquivaba los ataques con dificultad, el gigante extendió su mano y lanzó una poderosa llamarada de fuego. Mifurju nooko grito Naruto escupiendo un enorme chorro de agua que apenas y contrarrestó el atraque del gigante. Suiton. Daibaku funo jutsu grito Naruto mientras un vortex de agua golpeaba al gigante pero para sorpresa de Naruto las parte que extinguió el agua se reformaron. Ah ah es inútil, no importa que tan fuerte sea el jutsu de agua que uses, mi gigante seguirá reformándose grito Adam riendo desde dentro del gigante, Naruto tuvo que esquivar otra llamarada de fuego viendo al gigante con enojo. Pasaron varios minutos así con Naruto esquivando los ataques del gigante, notó que había un núcleo en el pecho del gigante y decidió arriesgarse. Tsunami del dragón de agua grito Naruto mientras daba un puñetazo en el suelo del cual salió un enorme tsunami que golpeó por completo al gigante. Eres un necio murmuró Adam mientras el gigante comenzaba a reformarse, pero frunció el ceño cuando Naruto sonrió, en su mano comenzó a formarse una pequeña esfera negra. Daibaku grito Naruto mientras lanzaba la esfera negra hacia el núcleo. Muere Adam grito Naruto mientras la esfera golpeaba el núcleo provocando una inmensa explosión, Naruto tuvo que escapar de la explosión mientras escuchaba los gritos de Adam. Andooo fue el último grito de Adam antes de ser silenciado, la explosión duró minutos, Naruto tuvo que cubrirse los ojos para no quedar cegado. Después de unos minutos la explosión se detuvo para revelar un gran cráter, se acercó y vio que no quedaba nada de Adam. Todo terminó murmuró Naruto respirando con pesadez pero frunció el ceño cuando vio que ya barrera no desaparecía. ¿Crees que voy a morir con algo como eso? Grito una voz. Naruto buscó el origen de la voz, miró hacia el cielo y vio a Adam con el cuerpo destruido, sin un brazo y una pierna. Imposible, no hay forma de que pudieras sobrevivir gruñó Naruto en shock. Te lo diré porque vas a morir de todas formas, como muy probablemente sabes un Demon Slayer puede vivir mucho más tiempo que un humano normal, pero en mi caso tengo una habilidad especial que me hace superior, puedo regenerarme sin importar que tipo de daño sufra, puedes arrancarme los brazos pero los volveré a recuperar rio Adam mientras una energía negra lo rodeaba y estaba como nuevo. Consume mucha energía pero al final vale la pena porque es mucho más rápida que la tuya, solo atacando dos puntos específicos que no te diré puedes matarte a rio Adam con locura. Maldición, esto es muy malo, tengo que encontrar esos puntos de lo contrario estaré perdido pensó Naruto con preocupación. Veamos como superas esto ahora grito Adam mientras juntaba las manos y concentraba un enorme poder mágico. HMM acepto el reto dijo Naruto mientras elevaba su poder mágico y este tomaba forma de dragón. Arte secreto. Remolino diabólico del demonio de la oscuridad grito Adam mientras de sus manos lanzaba un remolino oscuro. Bomba sagrada del dragón de la tormenta grito Naruto mientras el dragón que lo rodeaba escupía una bomba hecha del elemento tormenta. Ambas técnicas chocaron generando una enorme explosión, ambos peleadores se enfrascaron en una pelea de Taijutsu, estaba agotados pero se negaban a caer. Creo que debo terminar con esto gruño Adam mientras extendía la palma de su mano y lo que parecía ser un mini sol de fuego negro y energía oscura se formaba. Naruto junto las manos y formó una lanza hecha de chakra relámpago y yin yang, la lanza era de tonalidad verdosa y emitía un sonido extraño. Ambas técnicas emitían una sensación de poder enorme, si ambas impactaban el cataclismo sería colosal. Explosión solar del infierno grito Adam lanzando su técnica a enorme velocidad. Ransa deru relámpago grito Naruto mientras lanzaba la lanza. Técnica de blehach. Ambas técnicas chocaron y lo que pasó a continuación solo puede ser descrito como un infierno, una onda de choque de energía verde y oscura rodeó todo el lugar, el poder de ambas técnicas fue tal que Naruto y Adam tuvieron que activar sus demon force y dragón force y usar el susano para resistir la explosión que no pudieron esquivar. La explosión no pudo ser contenida por la barrera así que ésta quedó destruida por los ataques, cuando la explosión terminó Naruto y Adam estaba cubiertos de sangre y con sus cuerpo medio muertos, se miraban fijamente mientras flotaban en el aire, debajo de ellos estaba un enorme cráter, la lluvia se intensificó y los truenos rugían, los ninja de Konoha que espiaban la batalla habían tenido que escapar con información muy urgente para su aldea. Eres un monstruo o sabes murmuro Naruto con dificultad. Lo mismo digo, tú y yo no somos tan diferentes, porque no nos unimos y completamos el plan ojo de la luna, el mundo estaría a nuestros pies, no hay nadie en el continente shinobi que tenga oportunidad contra nosotros, en Neartland el único sería Ryoku, pero cuando recupere Mirlinegan él no será capaz de vencerme, piensa en tu padre, por su culpa tu vida fue de soledad, con mi ayuda podrías obtener venganza, Naruto únete a mi el mundo será nuestro dijo Adam extendiendo su mano hacia Naruto. HMM no tengo ningún interés en vengarme, mi vida no fue de soledad, incluso si eran pocos estaba mi abuelo y las pocas personas que he conocido en las que puedo confiar, sería deshonrarlos si te hiciera caso dijo Naruto con convicción. Para su sorpresa Adam se convirtió en un muñeco de madera. Mokuton Bunshin pensó Naruto en shock antes de mirar hacia arriba y vio a Adam con los dedos de ambas manos extendidos. Entonces muere doble cero oscuras grito Adam lanzando los dos ceros hacia Naruto. A grito Naruto al sentir como los dos ceros lo golpeaban, cayó dentro del cráter con todo su cuerpo lastimado brutalmente. Ah 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 gane, finalmente te vencí grito Adam con locura mientras gritaba al cielo. Viste eso Madara, ahora ni venganza contra ti está completa wow 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 grito Adam al cielo pensando que Naruto estaba muerto. Maldición, es muy poderoso, más de lo que yo soy, maldición maldición grito Naruto en su mente con enojo e impotencia. Se sentía muy débil. Acabado. Se detuvo por unos momentos a pensar en su vida, en su infancia con su abuelo, hará si, las misiones que hizo con Ryoku, las personas que había ayudado. Un recuerdo lo hizo sonreír. Flashback. Naruto y Yerza estaban en un bosque junto a un pequeño lago descansando del entrenamiento, Naruto tenía una mirada pensativa mientras veía a Yerza, desde ayer estaba actuando muy fría cuando le dijo que tenía que irse y que la dejaría en Fairy Tail, ella pensó que la estaba abandonando. Vamos Erchan deja de ignorarme, entiende que es necesario seguir con mi entrenamiento, además harás muchos amigos en Fairy Tail dijo Naruto viendo a Yerza la cual desvió la mirada con el ceño fruncido en su ojo. Puedes irte si quieres no es como que seamos nada ni nada, estás dejándome como si no fuera nada gruñó Yerza con enojo. Hagamos un trato, te quedarás en Fairy Tail, no sé cuándo ni cómo pero te prometo que en un futuro algún día me uniré a Fairy Tail contigo dijo Naruto con una sonrisa mientras el ojo de Yerza lo veía muy abierto. Me lo prometes pregunto Yerza con esperanza. Claro te lo prometo, nunca rompo mis promesas dijo Naruto sonriendo mientras Yerza se lanzaba sobreabrazándolo con fuerza. Gracias gracias grito Yerza mientras que Naruto se ponía azul y un mini Naruto fantasma salía de su boca. Aire, aire, aire suplico Naruto mientras Yerza lo soltaba. He lo siento murmuró Yerza con nerviosismo. A veces me pregunto cómo demonios he sobrevivido estos meses contigo murmuró Naruto para sí mismo mientras se recostaba en el piso pero sintió que aplastaba algo pastoso, se levantó y vio con sus ojos Mai abiertos que había aplastado el pastel de fresa de Yerza. Volteó y vio a una Yerza muy enojada con un matillo gigante y una aura diabólica rodeándola, maldiciéndose por dejarla escoger armas de su bóveda comenzó a correr por su vida. Vuelve aquí cobarde grito Yerza muy enojada persiguiéndolo. Nunca grito Naruto pero en un descuido resbaló Yerza lo alcanzó. Toma esto grito Yerza golpeándolo con el martillo mandándolo a volar por los cielos. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez a grito antes de notar que se equivocó de línea. Quiero decir, Naruto ha sido vencido otra vez a grito Naruto antes de desaparecer y una estrellita blanca apareció en el cielo. Fin del flashback. Ah que buenos tiempos pensó Naruto con una risita antes de enfocarse en su situación. Ah parece que no podré morir en paz, aún tengo que cumplir esa promesa pensó Naruto antes de levantarse con una mirada llena de determinación. Adante detendré y cumpliré mi promesa sin importa que pensó Naruto elevando el poder que le quedaba, sus ojos empezaron a dolerle pero no le importó, sintió que su poder se elevaba, su visión mejoraba. Sacó un cuna y vio su reflejo lo que vio lo dejó en shock. Esto es pensó en shock antes de sonreír. Adán estaba teniendo una pelea con Nagato y Conan, ninguno de los dos tuvo oportunidad contra él. Ah bueno Nagato parece que es hora de tomar mis ojos, alégrate te mataré primero y no tendrás que sufrir al ver morir a tu noviecita río Adán con humor antes de acercarse a Nagato que estaba tirado al piso. Maldito grito Nagato mientras Conan trataba de levantarse pero no podía. Arashiryu nooko gritó una voz y Adán se vio obligado a esquivar el rugido. Adán miró a Naruto y no pudo evitar palidecer más de lo que ya estaba, Naruto estaba frente a él con una mirada llena de determinación, su cuerpo estaba gravemente herido pero no se mantenía firme, lo que lo dejó aterrado fueron sus ojos, ya no eran elems, ahora eran purpuras con anillos, había despertado el legendario Rinnegan. Esto no puede ser, estaba seguro de que había muerto, porque tenía que despertar esos ojos ahora pensó Adán gruñendo con furia. Naruto murmuraron Nagato y Conan. Adán, este es tu fin gruñó Naruto antes de lanzarse contra Adán. HMM tú no puedes detenerme mocoso, cuando acabe contigo me quedaré con tus ojos, siempre es bueno tener un repuesto murmuró Adán antes de apuntar hacia Naruto. Cero eclipse gruñó Adán mientras un cero blanco y negro salía de sus dedos, era mucho más fuerte que el cero oscuras. Shinra tensei gritó Naruto mientras repelía el ataque. HMM viste tantas veces esa técnica contra Nagato que la usas aún sin entrenamiento, ah nada mal elogio Adán. Harashir yuno cero gritó Naruto mientras extendía el dedo y una energía blanca con truenos negros salía de sus manos. Imposible, copiaste mi cero y lo adaptaste a tu poder gruñó Adán a punto de esquivar el cero pero era demasiado rápido y el mismo estaba muy agotado y fue golpeado por el cero. La explosión del cero fue enorme, Adán sentía como su cuerpo era completamente electrificado pero resistió. Aprovechó la explosión para llevar a Nagato y a Conan lejos de ahí. Volvió a donde estaba Adán con su Kami no Kosen, ahora que no estaba la barrera ya nada le impedía usarlo. Adán había perdido el brazo y su cuerpo estaba medio destruido, una energía negro lo rodeó antes de volver a como estaba. No importa que tan poderoso seas niño, mi regeneración sigue siendo superior dijo Adán con arrogancia mientras Naruto lo miraba fríamente. Estaba a punto de preparar otra técnica pero de pronto sintió que su cuerpo se paralizaba. ¿Qué demonios? Su chakra está fluctuando y su poder mágico se vuelve inestable. Pensó Naruto viendo a Adán con sus nuevos ojos. ¿Qué me pasa? Grito Adán con miedo tratando de mover su cuerpo fallando miserablemente. La mitad derecha de su rostro se transformó en ni más ni menos que en rostro de Obito el cual tenía una mueca de determinación. Naruto tienes que golpearlo en el corazón o en el cerebro, son las únicas partes suyas que no puede regenerar, derrota a Adán grito Obito mientras Naruto lo miraba con incredulidad. Tu murmuro Naruto en shock. Sé que cometí muchos errores, ahora me arrepiento, Naruto no sé si esta realidad valga la pena ser defendida pero si existen personas como tú tal vez lo valga dijo Obito con una sonrisa. Gracias Obito murmuro Naruto con una sonrisa. Maldito quien te crees que eres, yo controlo este cuerpo tú no eres más que un maldito títere sin valor grito Adán forzando la presencia de Obito a desaparecer. Cuento contigo Naruto fue lo último que dijo Obito antes de regresar al cuerpo de Adán. Naruto se lanzó contra Adán en un intento de golpearlo pero Adán usaba todas sus fuerzas para contrarrestarlo. Maldito crees que puedes vencerme, yo gobernaré el mundo no eres más que un insecto en mi camino gruñó Adán con furia mientras extendía su mano con la palma abierta. Jamás podrás derrotarme, no le dejaré el mundo a alguien como tu grito Naruto creando su lanza de relámpago. Adán estaba a punto de crear una explosión solar del infierno pero sintió que algo lo frenaba. No te dejaré Adán gruñó Obito dentro de su mente. Maldito no interfieras grito Adán tratando de callar la voz de Obito pero éste usaba toda su fuerza de voluntad para evitarlo. Muere Adán ranza de rurrampago grito Naruto lanzando su técnica la cual impactó en el corazón de Adán. Nooooooo maldito fueron los gritos de Adán mientras su cuerpo era destruido. Rinchan he pagado por mis pecados, ahora puedo morir en paz, Naruto, dejo todo en tus manos fueron los últimos pensamientos de Obito mientras sentía que la vida lo dejaba. Primero Madara, ahora su maldito nieto los maldigo a todos, fueron los últimos pensamientos de Adán antes de morir de una vez por todas. Naruto dio una última mirada al paisaje, todas las montañas a los alrededores habían sido destruidas y enormes cráteres adornaban el lugar. Jejeje, cuando el abuelo y el Shodai me pelearon dejaron una destrucción de este calibre en el paisaje, aaa se enfrentaron en muchas ocasiones, me pregunto como diablos no se fueron a la quiebra por pagar daños a propiedad, murmuró Naruto en broma antes de quedar inconsciente. Su cuerpo cayó al piso pero antes de impactar fue atrapado por Nagato y Conan. Pensar que solo dos personas provocaron todo esto murmuró Conan aún en shock. Yo pensaba que era un dios pero esto es un nivel completamente diferente, murmuró Nagato de acuerdo antes de llevarse a Naruto a Amegakure para que descanse. Hoy era un día que marcaría el mundo shinobi para siempre. Naruto estaba en un lugar desconocido, estaba en lo que parecía ser una isla en medio del mar, el paisaje era hermoso, miró hacia el mar y vio a unos delfines jugando y a las aves cantar, las olas golpeaban un grupo de formaciones rocosas, se recostó sobre la arena mientras miraba el cielo. Bueno al menos estoy soñando con un lugar agradable, murmuró Naruto para sí mismo. Me alegro de que te guste Naruto-chan, elegí un lugar a mi gusto para esta reunión dijo una voz detrás suyo. Su mirada se volvió fría y se levantó del suelo mirando hacia la voz en posición de batalla, nada lo preparó para lo que vio, la persona que le había hablado era ni más ni menos que su madre, llevaba el pelo suelto y un kimono blanco hasta los tobillos. ¿Mama? Pregunto Naruto con los ojos muy abiertos. Así es hoy no pudo terminar porque Naruto se lanzó hacia ella y la abrazo con fuerza. Mama, te extrañe. Murmuró Naruto entre lágrimas dejando ver su lado emocional, cosa muy rara en él. Tranquilo pequeño ya estoy aquí dijo Itomi con una sonrisa maternal mientras abrazaba a su hijo. Estuvieron así unos minutos en un cómodo silencio hasta que Naruto decidió hablar. ¿Dónde estamos? Pregunto Naruto con seriedad. Estamos en un lugar entre la vida y la muerte dijo Itomi mientras Naruto palidecía. Jejeje descuida no estás muerto ni nada por el estilo, te explicaré todo en un momento pero hay algunas personas que quiero que veas dijo Itomi mientras Naruto suspiraba aliviado. ¿Quién es? Pregunto Naruto pero fue interrumpido por otra voz. Naruto, mírate te has convertido en todo un hombre dijo una voz. Naruto miró en dirección de la voz y vio animas ni menos que su abuelo. Jeje gritó Naruto mientras corría hacia Madara el cual lo recibió con un abrazo paternal. ¿Has crecido bien Naruto? Estoy muy orgulloso dijo Madara con una sonrisa mientras Naruto reía. Ah si pero aún me falta para llegar a tu nivel pero ahora que tengo mis nuevos ojos estoy un paso más cerca dijo Naruto sonriendo mientras Madara asentía. Las reuniones familiares son conmovedoras dijo una voz con tono chillón. Cállate vaca, compórtate con seriedad regaño otra voz con tono frío. Por el amor de Kami cuando se comportaran como hermanos gruñó otra voz con irritación. Naruto volteó hacia las voces y vio algo que lo dejó con los ojos muy abiertos. Eran los primeros Okages y Mito Uzumaki acompañados de tres figuras que dejaron en shock a Naruto. El primero lo reconoció fácilmente como el Rikudou Senin, esos ojos anillados y el tercer ojo en su frente solo podía pertenecerle a él. La segunda figura era una mujer de pelo rojo largo con la cara redonda, ojos popuras y un kimono igual al de su madre, esta mujer es ni más ni menos que Kiyomi Uzumaki. La última figura lleno de temor su corazón, era una mujer alta con un abrigo blanco, pelo largo blanco y una figura digna de una diosa, dos cuernos cubrían su cabeza, tenía una katana en la boca, la presencia a su alrededor era simplemente aterradora, era mucho más grande que la de Adam, era algo simplemente de otra dimensión, eclipsaba por mucho a la suya y era más grande que la de Rikudou. Mamá dime que la bebida ya me está afectando, dime que frente a mi no están el Rikudou Senin, la abuela, los Okages, Mito Uzumaki y una mujer que tiene una presencia del tamaño del océano, murmuró Naruto tratando de mantener la calma mientras todos lo veían con una gota detrás de la cabeza. No somos alucinaciones Mokoso, permíteme presentarme mi nombre es Agormo Otsutsuki, pero tú me conoces como el Rikudou Senin dijo Agoromo tranquilamente mientras Madara y Tomi asentían. Kiyomi se lanzó hacia Naruto y lo abrazo con fuerza. Así que tú eres el pequeño Naruchan del Keitomi y Madara tanto hablan, jejejeje sin duda eres nieto nuestro, te pareces mucho a Madara cuando era adolescente y tenía el pelo corto solo que en rubio datevallo grito Kiyomi con alegría mientras pellizcaba las mejillas de Naruto. He mucho gusto abuela jeje murmuró Naruto con una risita, ahora sabía de donde sacó el tip verbal que tantos años le costó controlar. Lamento arruinar el momento conmovedor pero creo que tenemos asuntos importantes que tratar dijo Tobirama tranquilamente. Tobirama déjalo ser, no interrumpas el momento feliz reclamo a Shirama con un puchero. Tu hermano tiene razón querido, creo que Naruto necesita explicaciones dijo mito a su marido. Kaguya se acercó a Naruto y lo miró con interés. Has crecido bastante Naruchan, no te veía desde que eran un bebé jajaja dijo Kaguya riendo. He te conozco pregunto Naruto con curiosidad. Tal vez no me recuerdes puesto que eras tan solo un niño pero yo fui quien te dio ese collar que antes perteneció a Agoromo, mi nombre es Kaguya Otsutsuki, la madre de Agoromo pero tal vez tu me conozcas como el Shinigami dijo Kaguya sonriendo mientras Naruto la veía con incredulidad. Estaba frente a la persona más poderosa en existir, frente a la madre del Rikudou Senin y la primera persona en usar chakra y magia, hizo lo que haría en una situación como esta. Kaguya sama enfriéntese a mi grito Naruto mientras señalaba Kaguya. Todos cayeron de espaldas con incredulidad mientras Madara y Asirama sonreían con orgullo. Ah heredo nuestro espíritu de pelea y Madara dijo Asirama con una sonrisa. Así es Asirama dijo Madara con orgullo. Después de recuperarse del shock Agoromo decidió que era hora de hablar de asuntos serios. Naruto la razón por la que te trajimos aquí es por el asunto de Adán, permíteme felicitarte, gracias a ti el mundo fue salvado dijo Agoromo extendiendo su mano hacia Naruto. No hay de que Rikudou Sama, fue divertido jeje dijo Naruto estrechando la mano del fundador de la magia y el chakra. Sin embargo Naruto me temo que el mundo no está a salvo aún, hay otra amenaza aún más grande que Adán dijo Kaguya con seriedad. Alguien más poderoso que Adán murmuró Naruto con incredulidad. Así es Naruto, Adán con su Rinnegan era tan poderoso como yo cuando estaba vivo, pero el ser que enfrentaras en unos años es un nivel muy diferente dijo Madara fríamente. ¿Quién es ese ser? Pregunto Naruto con algo de nerviosismo. Antes de pasar a eso dime Naruto has tenido sueños extraños últimamente preguntó Agoromo. Si han sido muy fastidiosos, despertaba con dolor en los ojos pero según los médicos estoy sano dijo Naruto ladeando la cabeza. Déjame explicarte todo desde el principio, todo empezó cuando mi madre tomó el fruto del dios del árbol, cuando ella lo comió obtuvo un poder que supera al mío y incluso al del jubi dijo Agoromo mientras Naruto lo miraba con incredulidad. Su poder fue tal que al morir se convirtió en diosa el Shinigami explicó Agoromo. Soy la mejor chillo Kaguya con voz infantil. Probablemente tu abuelo ya te explicó toda mi historia cuando leyó las láminas Uchiha así que no tiene sentido darte detalles innecesarios, el caso es que tuve dos hijos, Agoromo y Amura dijo Kaguya mientras los ojos de Naruto se abrían. Raizen mencionó ese nombre durante la batalla con Adam, dijo que un tal Rei y Yuta crearon los contratos malditos dijo Naruto mientras Agoromo y Kaguya tenían miradas sombrías. Así es, mi hermano y yo podíamos usar tanto magia como chakra, pero mi hermano a pesar de no tener doujutsu tenía unos poderes oscuros más allá de la imaginación, podía matar todo a su alrededor excepto a mi y a nuestra madre dijo Agoromo mientras Naruto fruncía el ceño, eso le sonaba familiar. Pero lo que lo hacía tan peligroso era un poder prohibido que le permitía crear magia viviente, es lo que hoy se conoce como artes negros explicó Agoromo mientras Naruto palidecía. El poder de Zeref murmuró Naruto mientras Kaguya y Agoromo asentían. Si pero los poderes de mi hermano eran superiores, el dios del árbol tenía como función limpiar los pecados de los humanos, cuando este mismo se convirtió en el mal, la energía negativa del mundo fue al infierno y creó lo que se conoce como demonios, el poder de mi hermano hacía que estos le obedecieran dijo Agoromo mientras Naruto asentía. Pasaron cosas de las que es mejor no hablar solo te diré que mi hermano Amura vivió una vida de discriminación debido a su poder, esto lo llevo por el mal camino pero al final se redmió, la persona que conoces como Zeref es de hecho la reencarnación de mi hermano dijo Agoromo mientras Naruto abría los ojos con incredulidad. Nani como pasó eso gritó Naruto, si Zeref era la reencarnación del hermanos de su antepasado de cierta manera eran parientes. Como dije antes pasaron cosas que deberás averiguar por ti mismo, los sueños que has tenido eran un aviso del despertar de tu Rinnegan, Naruto tu eres la reencarnación de Indra y Asura, mis dos hijos, los fundadores de los clanes Uchiha y Senju, sus almas están fusionadas con la tuya, eso te dio acceso a mi poder dijo Agoromo mientras Naruto solo se limitaba a sentir. Increíble murmuro con incredulidad. Ahora que tienes el Rinnegan los sueños serán solo en periodos ocasionales pero a cambio podrás soñar con el pasado y el futuro en raras ocasiones, solo recuerda, el destino no está escrito, tu lo escribes Naruto dijo Agoromo con una sonrisa. Descuida viejo no les fallaré dijo Naruto con determinación. En cuanto a Zeref solo te diré que el es dos personas pero a la vez uno, el ser que es aún más poderoso que él tendrás que derrotar, de Zeref se encargara el dragón de fuego, ve a mi templo en el mar de los titanes, ahí encontrarás la técnica que deberás enseñar al dragón de fuego la fecha x 791 sería el inicio de todo dijo Agoromo mientras los ojos de Naruto se abrían. Tus sueños son la clave Naruto, te daré el poder que debí dar a mis dos hijos y que ahora te pertenece, fue lo último que dijo Agoromo mientras extendía su báculo hacia Naruto, una luz lo sello y lo último que escucho fueron los gritos de todos deseándole buena suerte. No cambiaré la apariencia del Rinnegan de Naruto, será el original pero seguirá teniendo los poderes de él de Sasuke, personalmente me gusta más como se ve el original. Naruto despertó con su respiración agitada, estaba en un cuarto oscuro en una cama, su cuerpo tenía varias vendas y junto a él había un mueble con varios objetos de curación. Por fin despiértase dijo Nagato entrando a la habitación. Nagato donde estamos pregunto Naruto con curiosidad. Estamos en Amigakure, tratamos tus heridas, llevas dormido dos días dijo Nagato tranquilamente. Vaya fue mucho dijo Naruto mientras notaba que en sus manos había dos tatuajes, uno era de un sol y el otro de una luna. Fin del capítulo, si les gustó suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.